Esos acuerdos esperemos tener detalle más adelante porque es importante. Lo que ocurrió en Huancayo se trasladó a las diferentes regiones del país. Han llegado imágenes de lo que ocurrió en las últimas horas, así que de eso nosotros vamos a seguir hablando. Pero a esta hora, 6.33, tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos con toda la información. Esta es una cobertura especial aquí en 24 Horas por Panamericana Televisión. Un saludo.